Esta es una representación que hicimos de una iglesia con la aplicación Minecraft. Bueno, ahora vamos a entrar. Estos son los asientos en donde se sienta la gente a escuchar la misa. Este es el altar. Arriba está la Biblia. Acá es donde la gente se sienta a rezar. En este cuarto tenemos el Agua Bendita. Y del otro lado tenemos el campanario. La escalera que da el campanario.